¿Listos para llevar sus habilidades al siguiente nivel? Si te gustan los desafíos extremos, este vídeo es para ti. En 2025 vamos a ver algunos de los juegos de supervivencia más esperados de todos los tiempos. Y hoy en TV Game te traigo los 5 juegos de supervivencia que debes de jugar. Desde mundos alienígenas hasta apocalipsis tecnológicos, lo que verás aquí te va a enganchar desde el minuto 1. Así que sin más, vamos allá. Abrimos con fuerza con Dune Awakening. Es un MMO de supervivencia que tiene lugar en uno de los entornos más hostiles del universo. El planeta Arrakis. Aquí no solo vas a tener que luchar contra las duras condiciones del desierto, sino que estarás compitiendo por recursos que son vitales para la supervivencia, como la famosa especie. Si te has visto las películas de Dune o has leído los libros, sabrás a lo que me refiero. ¿Te imaginas sobrevivir en un mundo donde cada paso puede significar la muerte? Tenemos a las tormentas de arena que pueden enterrarte en segundos. Y después tenemos a esos gusanos gigantes. Pero bueno, esperemos que tengas suerte de no llamar su atención. Tengo que decir que este no es solo un MMO cualquiera, sino que es una experiencia inmersiva donde aquí el entorno es tu enemigo letal. Y aquí es donde Dune Awakening brilla. No es solo un juego de supervivencia. Es un campo de batalla dinámico donde cada jugador tiene un rol vital. Además, el lore de Dune es increíblemente rico. Así que si eres fanático de la ciencia ficción, vas a estar de suerte. Definitivamente creo que es uno de los juegos más prometedores del 2025. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería un clon tuyo? ¿Cómo sería clonar diferentes versiones de ti mismo para superar desafíos? Pues en The Alters, ese es el corazón de la experiencia. En este juego, en lugar de solo sobrevivir físicamente, tendrás que tomar decisiones morales. Porque cada clon que te hagas, cada clon tuyo o Alter, tendrá una personalidad y habilidades distintas. La verdad es que este concepto me parece impresionante. Imagina que cada Alter, cada clon que te haces es una parte de ti. Pero cada uno ha vivido una vida diferente. Uno puede ser un guerrero, otro un científico y otro puede ser completamente inútil en un combate. Pero es esencial para la construcción de tu base. Y la pregunta aquí es, ¿cómo manejas estos clones, estos Alters, cuando empiezan a tener diferencias? La profundidad de Alters radica en las relaciones entre estos clones. No se trata solo de un juego de supervivencia física, como ya he dicho, sino también emocional. Cada Alter, cada clon, tiene sus propios recuerdos y experiencias. Lo que crea conflictos internos que tendrás que resolver. Esto la verdad es que le añade una capa psicológica que pocos juegos de supervivencia han explorado antes. Aquí no solo estás luchando contra los elementos externos, sino también contra las consecuencias de tus propias decisiones. Por ejemplo, ¿qué harías si un clon vital para la construcción de tu base se niega a cooperar o a trabajar por diferencias morales? Por eso mismo las relaciones en este juego son tan importantes como la supervivencia misma. Si alguna vez has querido experimentar la supervivencia en el oscuro futuro de Terminator, este es el juego para ti. En Terminator Survivors no hay respiro. Las máquinas de esquina te cazan sin piedad y cada movimiento puede ser el último. Pero lo interesante aquí no es solo el combate. Es el mundo abierto y las decisiones tácticas que debes de tomar. Imagínate estar en un mundo donde cada mínimo sonido puede atraer a una máquina de muerte. En este juego no solo tienes que gestionar los recursos, sino también tu propio miedo. Este juego es una combinación perfecta entre supervivencia y horror tecnológico. El enfoque de Terminator Survivors es el equilibrio entre la acción y el sigilo. Las máquinas de Skynet no solo son fuertes, son inteligentes. Estas máquinas aprenden de tus movimientos, por lo que enfrentarlas directamente a menudo no es una opción. Aquí es donde la estrategia entra en juego. Tendrás que decidir cuándo atacar y cuándo esconderte, cómo usar el entorno a tu favor y cómo sobrevivir en un mundo donde las probabilidades están en tu contra. Si eres fanático de la tensión constante y los desafíos de alta presión, este juego te va a mantener al borde de tu asiento. Creo que el mundo de Terminator nunca había sido tan inmersivo. Vamos para los amantes del retro. Into the Dead or Darkest Dice Into the Dead or Darkest Dice trae un toque clásico al género de supervivencia. Está ambientado en Texas durante los años 80. Este juego no es solo visualmente llamativo, sino que también incorpora decisiones tácticas y morales que afectan al destino de tu grupo de supervivientes. Lo interesante de este juego no es solo el combate, sino las decisiones difíciles que tienes que tomar. Cómo decides tú quién recibe los recursos disponibles. Cada miembro de tu grupo tiene sus propias habilidades y perder a uno de estos puede ser el final de la partida. Into the Dead or Darkest Dice combina lo mejor del estilo retro con la tensión moderna. A medida que avances, te enfrentarás a situaciones donde la única opción puede ser sacrificar a un miembro del grupo para que los demás sobrevivan. Esta mezcla de estrategia y narrativa lo convierten en un juego único en el género. Y por último, pero no menos importante, tenemos Light No Fire. Un juego de supervivencia en un mundo de fantasía gigantesco. Con ecosistemas variados y la capacidad de montar dragones, este juego ofrece una experiencia visual impresionante. Y una mezcla única de supervivencia y exploración. ¿Quién no quiere montar un dragón mientras exploras el mundo tan grande como nuestro planeta? Pero ojo, sobrevivir aquí no es solo cuestión de montar criaturas épicas. Tendrás que gestionar recursos, construir tu base y enfrentarte a peligros que acechan en cada rincón. Y aquí lo tenéis, los cinco fuegos de supervivencia más esperados para este 2025. Hemos visto que cada uno de ellos ofrece una experiencia única. Desde la tensión del Terminator hasta la épica de Light No Fire. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál de estos juegos te ha llamado más la atención. No olvides de suscribirte y darle un like si te ha gustado este contenido. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete a Tive Game, pa' que el gaming es real! Estrategias y victorias, no te pierdas ni una más. Dale like si lo gozaste y si quieres más acción. Tive Game te lo trae, otro vídeo campeón.